¿Eres o conoces a alguna mujer que genere un impacto positivo en nuestra sociedad a través de actividades atruistas o empresariales? En Plaza de la Mujer queremos reconocer a su noble y gran corazón premiándola con 20 mil pesos. Consulta las bases en www.plazadelamujer.com.mx Plaza de la Mujer, un espacio para consentirte.